Vivo pobre sin ti, sin poder de olvidar ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Vino el tiempo pasar y el invierno llegar, todo menos de a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento de dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón Vivo pobre sin ti, sin poder de olvidar ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Vino el tiempo pasar y el invierno llegar, todo menos de a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír ¡Ay, ya te paracate! Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón Vivo pobre de amor, sin poder de olvidar ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Vivo el tiempo pasar y el invierno llegar, todo menos de a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Ni lo quiero ni oír ¡Ah, re chido, no joda! ¡Este es Ali, no joda!